Es el nuevo libro, es el nuevo hijo del periodista y escritor Carlos Buratti. Compartimos con la teleaudiencia un diálogo que mantuvimos con él e imágenes del momento de la presentación. La cacería es un relato que quizás nunca me hubiera gustado escribir. Recuerdo un tiempo, no digo de nuestros tantos, pero un tiempo trágico de nuestro país y un momento feo, tal vez, de nuestra profesión. Cuando digo nuestra profesión no me refiero a la de escritor, sino en ese tiempo a la de periodista. Pero es un momento no solamente para los periodistas, sino para todo ciudadano. Es la cacería fija o junta en un solo momento muchas situaciones y muchos sucesos. Fisionados, por supuesto. Pero que en su conjunto hablan de un pasado y de memorias que duelen. Y que no hubiéramos querido escribir, pero la tuve que escribir. ¿En qué género literario, Carlos? Es un relato corto. Es más extenso que los otros dos que componen el libro. Pero es un, diríamos, dentro de la narrativa va un poquito más que lo breve. Es un poco más extenso por la trama. Este compone un libro donde hay dos relatos premiados que son los otros. Los otros fueron premiados en un certamen nacional, decir textual, del editorial de los cuatro vientos. Que data de principios de 2013. Tardaron un poquito en entregarme el libro, pero el premio llegó al fin. Eran 500 ejemplares el premio, más una medalla de oro que todavía no la he empeñado. Pero en cualquier momento nos fue a sacar de apuro. Y, bueno, llegó finalmente. Entonces decidí hacerlo en un ámbito muy especial, como es el mariscal, donde nos solemos juntar. Y este libro no venderlo, porque los libros respondían a un premio. No tuvo un costo nada más que el de crearlo. Entonces, a todos los presentes, a todos los que estuvieron y a algunos más que no pudieron venir, le he obsequiado este libro y así hasta agotar la edición. Esta edición prácticamente ya se ha agotado. Gracias por la invitación y gracias por el libro. No, ustedes se lo merecen. Y ojalá el próximo sea un poquito más extenso, porque este estuvo limitado por las condiciones del premio. O sea, tiene tres relatos. La cacería es el central y los dos premiados. Uno de ellos, el más corto, lo leí en la presentación. Que tuvo, además, la presentación, perdóneme que me extienda, la presencia muy querida de compañeros de mi secundario, que vinieron de Formosa y de Posada. Además del ámbito literario de Esquinas, de Goya. Muy lindo. La verdad que pasé un momento muy grato.